Autoridades y ciudadanía reportan un incremento en las extorsiones en el municipio de Sonzón. Comerciantes y exportadores agrícolas son las principales víctimas. Es por eso que desde el GAULA de Policía se ha visitado a los diferentes comerciantes y establecimientos con el fin de que denuncien ante las autoridades y reciban el acompañamiento de la fuerza pública ante una posible extorsión. Con el ánimo de fortalecer la cultura de la denuncia, el Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal GAULA del Departamento de Antioquia viene realizando una serie de actividades de prevención aquí en el municipio de Sonzón con el fin de crear un canal directo de comunicación con el GAULA de la Policía Nacional con toda la comunidad en general por medio de la escalina gratuita del 1.65 y que se una con nuestra campaña de Yo no pago, yo denuncio. Un trabajo articulado por parte de nuestras autoridades político-administrativas con nuestras especialidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia se vienen adelantando una serie de actividades con el fin de que el ciudadano denuncie estos hechos que afectan el patrimonio económico. Recuerde, una es nuestra campaña del Yo no pago, yo denuncio. Según señalan estas autoridades anti-extorsión, en el municipio de Sonzón se han presentado la captura de algunas personas por este delito y para el GAULA de la Policía, si se denuncia, en un alto porcentaje son capturados los delincuentes.